¿Qué es el Club Torre? Enseña el club, es implicarse en todos los temas sociales de su entorno y también a nivel mundial, como no, la paz, un bien tan necesario y por supuesto la no violencia que también enclava tanto para la sociedad como para el deporte, es una iniciativa muy importante. El Club Torre es uno de los más antiguos de la ciudad, es un club que está cumpliendo ahora los 90 años, una entidad ya muy consagrada, que tiene en su ADN la organización de eventos sociales y deportivos para la mejora de la calidad de vida y de nuestra sociedad en nuestro entorno. Esta iniciativa que vamos a promover se va a celebrar en la ciudad deportiva de la Torre, se va a denominar torneo de fútbol por la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia y que va a tener como protagonistas los equipos de niños del Club Torre desde los cuatro años hasta los 12 aproximadamente y que va a consistir en una serie de encuentros a su vez contra las selecciones de los clubs de la ciudad. La asociación AFAC, la asociación AFAC, la asociación de fútbol aficionado de la Coruña, hará una colaboración con este evento también, difundiendo la actividad entre los clubs de la ciudad y promoviendo que todos se impliquen y enviando a sus chicos a jugar este torneo que se celebra de 10 a 2 de la mañana en la Deportiva de la Torre. Los niños pueden dirigirse directamente al club para apuntarse o a través de sus clubs que serán los que organizen los equipos para enfrentarse al club Torre en esta actividad. Los niños pueden dirigirse a la asociación AFAC, 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 la asociación AFAC